El pollo con la otra alita, el pollo con la patica, el pollo con dos paticas, el pollo con la colita, el pollo con el piquito y ahora te toca a ti. El festival de alzas en los precios de los alimentos amenaza con hacer volar la carne de pollo del plato, de los que todavía pueden pagar casi 100 pesos por una libra. En medio de la creciente preocupación por los altos precios de los alimentos, los ciudadanos denuncian que cada día su dinero rinde menos, dificultando incluso el acceso a un desayuno decente. El que tiene 100 pesos no se puede ni desayunar, el pantacarro, la mantequilla, el jugo, la leche y todo. Este gobierno subió y no ha puesto régimen en esto. Mucho lululú y poca divisa. Las amas de casa narran sus diarias y exhaustivas peripecias por los colmados en busca de precios más bajos, enfrentándose a un desafío constante para encontrar dónde comprar más barato o menos caro. Bueno, ya te sabes, yo vengo aquí, compro este colmado de aquí, cojo para el otro, voy a buscar lo barato, tú ves. Cuando dando precios en una parte, la azúcar está a 40, tú ves, a 40, en otra parte la venía a 50, así, tú ves. Uno de los productos más afectados es el pollo, que ha visto un vuelo significativo en su precio, atribuido a la especulación de una supuesta escasez en la producción. Factores de incubación, factores de calor, factores sanitarios y eso va a retener, pero lo que quiero decir es que ellos ponen ahora los huevos de incubación y ya en 60 días hay pollo por un tubo y siete llaves. La misma Asociación Dominicana de Agricultores ha colocado en los puestos fundamentales el precio del pollo para que en picaderas se vendan a 62 pesos la libra, salen desde granja a 42 pesos. Parece que hubo un tema con el calor, que siempre pasa, como ocurre con el plátano, que a final de año por el tema del frío se produce en menor cantidad y menor densidad. Entonces son temas de producciones cíclicas que puede generarse en cualquier momento. Este alimento básico, que era una opción asequible para muchas familias, ahora se vende a precios que alcanzan hasta los 95 pesos por libra, dejando a muchas personas luchando por ajustar su presupuesto. Nosotros lo que lo estamos, lo que lo compramos a los empresarios grandes, hay una escasez del producto. Está viniendo muy chiquito, pequeñito y eso hay escasez. Es sumamente caro, muy caro. Eso es real. El pollo está totalmente caro, escaso, bastante. Tú pides 100 libros, te traen 20 libros, 25, hay días que no se consigue. Y la queja el gris. Ha subido aproximadamente, desde hace un mes acá, ha subido 14 pesos la libra. Dueños de Colmados también enfrentan dificultades, luchando por mantener sus negocios operativos, mientras los precios de los productos continúan subiendo. Sí, ha subido, todo eso ha subido. Hasta la cebolla, la pobre cebollita está altísima. Está todo caro, está todo subiendo. Caro, caro. El pollo, chiquitico, así que no gana ni crea. Se está vendiendo carísimo. Y insoportable. No se puede, el pollo ha subido bastante. Igual que los demás productos de la canasta familiar. Esto no hay quien lo aguante, mi amiga. Ya usted sabe. El Banco Central de la República Dominicana ha reconocido el aumento en los precios del pollo, la papa, el arroz y los limones, y aunque ha mantenido su tasa de política monetaria en 7.0% anual, para evitar un incremento en las tasas de interés, los precios de los alimentos siguen al alza. Actualmente, el precio de la libra del pollo oscila entre 90 y 95 pesos, afectando gravemente a quienes dependen de esta carne blanca como una opción económica. A pesar de un crecimiento del 18.8% en las exportaciones agropecuarias durante los primeros cinco meses del año, con un valor de 421 millones de dólares, el Banco Central de la República Dominicana informó que los precios de los alimentos como el pollo fresco, el arroz, los ajíes, los plátanos y las cebollas, registran un aumento de 0.48% en junio, en comparación con mayo. En medio de este panorama, las amas de casa y los comerciantes, claman por medidas de las autoridades para aliviar la presión económica sobre sus bolsillos, ante el imparable alza de precios de los productos de la canasta básica familiar. Jessy Hernández, proceso.